No sé a quién convocar a esta mesa. Ministro, si está ahí toque dos veces. Sí, sí, sí. No, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, no, no estoy. ¿Cómo que no? Sí. No, no, no. Llora Moritán porque le duró dos días el dólar. Perdió centralidad rápidamente. Sí, como fugasto. Sí, la Argentina es así, la Argentina es así. Así que... ¿Qué hay que mirar de la economía, Ministro? ¿Algo bueno hay? A ver, tratemos de pensar en positivo. Cuéntenos. ¿Algo bueno? No, no sé. Muchas cosas. ¿Qué? ¿Una? ¿Sí? ¿Por ejemplo? No, yo te digo muchas cosas en general. ¿Qué es nada? ¿Zara? Usted está subido a un jet, Ministro. Sí, sí, sí. ¿Está golpeado, Ministro? Sí, está golpeado. Sí, sí, sí. Y ojo con lo que estamos viviendo. ¿Estoy o no estoy? No sé si no lo sé. Ojo. ¿Hamlet? No sé, porque llamo a La Rosada, no hay nadie. No hay nadie. ¿Dónde? ¿Qué onda? ¿Llamo al Patria, tampoco hay nadie? A ver, para, para, voy a llamar. Sí, sí, sí. No hay nadie. Sí, salvo a los periodistas que están ahí trabajando. Qué horror. Hola. Sí, sí. Sí, el presidente está. Sí. Hola, sí. ¿Me comunica con el presidente? A ver. Hola. ¿Se escucha algo? Se escucha algo. A ver. A ver si atiende. Pará por ahí, atiende el presidente. No, no. A ver. Hola, presidente. A ver. Sí, a ver. Qué misterio, qué misterio. No, es hora de la siesta. Yo solo las... Estaba haciendo el domino. Estaba durmiendo la moto. Claro, claro, claro. Bueno, pero usted mientras tanto está haciendo algo. Se levantó, desayunó un bife a caballo con un vino. No, no, no. Pero usted, en tanto... Porque viste que el gordo hace las dos juntas. Bueno, bueno, pero escucha. Él dice, estoy adelgazando y hace las dos juntas. Ajá. Desayuno, almuerzo. Pero en tanto todo esto, usted hace algo, digamos, usted algún rol tiene, ¿no es cierto? Supuestamente, qué sé yo. ¿No es cierto? Así que, ¿qué pasa? Habló con sus amigos en la CITI. Claro, claro. En la mesa del Banco Central. A ver, lo noto como disperso. Sí, sí. Ahí, como los precios. Totalmente, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Felicitaciones a Pedro Pesati y a Luis Albrío, dos grandes amigos, dirigentes y compañeros de ruta desde hace tiempo por su elección en Viedma y en Villa Regina. Sí, claro. Y también la plataforma FilmAr, que lanzamos junto al Ministro de Cultura, Tristón Bauer. Claro, claro, claro. Tristón, Tristón. Bueno, Tristón. El Ministro Daniel Filmus y el exsecretario de Economía de Conocimiento, Ariel Sujarchuk. Sí, sí. Y a la cual... Pero que se va, Ariel Sujarchuk se va a Cobal. Ah, bueno, Chepi ahora vino. Lanzamos el programa FilmAr que busca fomentar el financiamiento de proyectos audiovisuales nacionales. Está con todo. Con esto nos ahorramos que no haya spot de Darío Grandinetti ni de Pablo Echarris diciendo la patria está en peligro. Claro, no, no. O sea, el tongo está en orden. O sea, ayer estuvo con el Mundial Sub-20 y hoy con esto realmente, ¿no es cierto? Así que, pero digamos, lo que está pasando en la calle es otra cosa, ¿no? Sí, de esta forma con FilmAr buscamos garantizar el contenido que creamos, que siga siendo de altísima calidad como hasta ahora y que a ese contenido, tal cual, ¿eh? Así real, estoy leyendo tal cual. Sí, 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 sí. Y que a ese contenido lo podamos disfrutar todos los argentinos y también el resto del mundo. Pero son caramelos de madera. 140 millones de pesos de porcentes no reembolsables. Tremendo. Y es una herramienta del Estado para promover una industria que tiene más de 620 empresas. Se le cayó la mochila al GPT. Ministro, le acabo de preguntar al chat GPT si Argentina perdió la guerra contra la inflación que declaró Alberto Fernández. Claro, sí. Ya la UBA me dio el ok. Falta el ok de la Asociación Argentina de Actores, que seguramente también va a decir que todo lo que estoy haciendo está bien. Le tiro un caramelito y ya está, ¿no? No, pero apúrese con los 140 millones de pesos porque al paso que va el dólar en cualquier momento es más picado, pintado, ¿no es cierto? Muy buena la observación de Nelson. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Porque, digamos, así es... Sobre todo para los que estén especificados. Bueno, ¿y qué te contestó el chat? ¿Qué dice? Está difícil. ¿Está pensando? Mirá, el chat. Ojo. Tiempo. No, ¿qué puso? Como, bueno, me da toda una zaraza. Sí, 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 sí. Zaraza. Sin embargo, la inflación es un desafío persistente en la Argentina. Se arregla puede ser complejo debido a múltiples factores económicos, políticos y sociales. El gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Alberto Fernández, ha implementado una serie de políticas para borrar la inflación, incluyendo medidas de política monetaria, fiscal, regulación, una zaraza absoluta. Parece masa. Exactamente. Pero acá le dice, ministro, atento, porque esto es... A ver, es una aposta. Claro, exacto. La solución a largo plazo para reducir la inflación en Argentina o en cualquier otro país requiere un enfoque integral y sostenido en el tiempo. Así como la implementación de políticas adecuadas y la búsqueda de consensos, les escribe los discursos. Pero vos sabés que está dos años atrasada. O sea, ahí todavía está el dólar, ¿a cuánto? Claro. Ahí nos acordamos. Bueno, vamos a preguntarle. ¿A cuánto está el dólar? ¿Dos años? Sí. Claro, claro, sí, claro. ¿Y ahora acá está? Sí. ¿No? Qué bien que estábamos con... Estábamos mal. Siempre es así la Argentina. A ver, ¿a cuánto está el dólar? Cuando Alberto asumió estaba a 60. 60. Y él dijo que era un precio personal. Claro, tiene información limitada hasta septiembre de 2021. Está bueno el dólar ahí, a ver. Era otro país. Ese es el dólar que usted quiere, ministro. Era pandemia. El del chat GPT. ¿60? No, ese es el de Alberto Fernández, del 2019. Dijo que le parecía que estaba bien, ¿te acordás? No, bueno. Digo, me resultó un dólar interesante. Qué horror, ¿eh? No, 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 impresionante. Se imaginan que había remarcaciones cuando el dólar blu llegó a 400. ¿Por qué ponen fueguito ahí en la tele? Imagínate ahora, ¿y qué quiere que ponga? Está muy bien. Está muy bien. No voy a llamar porque... Bueno, a ver, llame, llame. Llamé. Lo sacamos del aire, llame, llame. Llame, llame. Llame. Llame a la cosa. A ver, a ver. No. Sí. ¿Quién atiende? Sí. Estoy llamando ahí a Constituciones. ¿Cómo vas a llamar a la cosa? Sáquenme el... Llama seguido. Soy Cristina, pelotudo. Te equivocaste de teléfono. No, saquen el graf de 4.18. Sí, saquen. Y el fueguito ese no es socalero. No es necesario. Claro. La patria es el ministro socalero. La patria está en peligro. La patria está en peligro, sí. Me parece que no va. De Motherland, ¿no? No, parece que no va. Pero ¿usted tiene alguna solución para que baje de 4.18? Porque con llamar a un zócalo, no, 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 ya está. Mirá, ojos que no ven, corazón que no sienten. Claro. Muy bien. Si no ves el zócalo, no te enteras. Es cierto, no está el dólar. ¿No? Pero algunos se enteran, ¿sí? Sí, pero vas al súper y el aumento. Claro. La va bien. Más minta, los arbolitos como están, ¿no es cierto? Yo creo que llegó el momento de hacer dieta. Ir al supermercado es una tentación. Claro, exacto. Porque uno compra productos de primera necesidad. Claro, claro. Y automáticamente se tienta con un qué. Claro. Un bombón. Claro. Un vinito. Y eso. Y usted dónde va. Fija las grasas. Claro, mira. Entonces, vamos a tratar de evitar. ¿Qué? Dejarle los supermercados a los chilenos. Claro. No. ¿Qué quiere hacer? Tiene una pota de... Con los que tienen capacidad de compra. La verdad es, no queremos leer los supermercados a los chilenos, que pueden venir acá. Ministro, no le dé ideas al ministro. Claro, claro. Pastas de dientes. Sí, sí. Escúcheme. Al paso que van, son chilenos, uruguayos, paraguayos, brasileños, ecuadores. Menos argentinos van a estar en espanto. Nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que vivir con lo opuesto. Claro. Ya no es con lo nuestro. Con lo opuesto. Con lo opuesto. Qué barro. Es que el problema es que la gente siente que nos llevaron puestos. Claro, sí, sí, está muy bueno, está muy bueno. ¿Entiendes? Con el mínimo imponible. Claro. Con el mínimo oponible. Con el mínimo oponible. Sí. No. Mire usted, una reforma tributaria. Totalmente. 4.25 llegó, en un momento más caliente del Blue. Diga algo de eso, ministro. Bajó a 4.18. Claro, claro, claro. Pero déjese en broma. Pará, pará, pará. Lo está diciendo Bonelli. Dale, a ver, Marcelo, ¿qué pasa con el dólar? Claro, contale, contale al ministro. Y hoy fue otro día de récord, tocó los 420, aparentemente estaría por cerrar a 418. Ah, tremendo. Ya preocupa, genera alarmas en todo, bueno, todo lo que es el Ministerio de Economía. Y ahora, ¿tenés algo de la reunión en el Banco Central, a propósito de este día tan difícil en los mercados? Vos sabés, Ale, como yo publiqué el viernes pasado, mucha puteada a peces. Claro, insulto, insulto, claro, sí. Usted a peces lo tiene acá. Mucha puteada a peces, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos con este radical? Claro, claro. ¡Uh, muy despectivo! Tremendo. Mucha puteada a peces. Claro, tremendo. Bueno, pero sigue ahí, ¿no? Por algo sigue, ¿no? Claro, claro. No, pero son puteadas de masa a peces. Claro, sí, pero también hay a masa, te quiero decir que también hay a masa. No, eso es la calle. Y adentro del gobierno, algunos adentro del gobierno también, nada más que lo disimulan, ¿no? ¿Qué momento, Marcelo? Por eso. ¿Cuántos recuerdos? Hoy es Marte, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo sigue esto, Marcelo? Sí, sí, claro. Y faltan 20 días, ¿no? ¿10 días para terminar? ¿Cómo sigue? No, ¿cómo sigue? ¿Cómo se aguanta esto? Claro, claro. Esto dentro de una dinámica... Claro. Algunos hablan de corrida, ¿viste? ¿Cuánto tiempo más se van a hacer los dolobos con el dólar al mango? Yo estaba viendo, por ejemplo, tapa del diario Clarín, no, La Nación. Sí. Porque dicen, siempre cito a Clarín. Claro, muy bien, muy bien, Marcelo. La Nación. Sí. 26 de mayo de 1989. Sí. Jesús Rodríguez, nuevo ministro de Economía. Mirá el ejemplo que trae, Marcelo. Claro, sí, mirá. El análisis de la noticia dice, una apuesta personal del presidente. Claro, 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 claro. Qué momento. Así que trae reminiscencia, claro. Muchos dicen que la apuesta personal del presidente ahora sería Antonio Aracre. Pero ¿saben qué? Yo quiero, en un día como hoy, tener gente medida en este momento, la verdad, yo prefiero tenerlo a Alfredo o a Milei. Medido. Claro, gente que cante la justa, ¿no? Que no se mide, que no se mide, claro. Momento dramático, momento dramático. ¿Alfredo? No es momento de agitar, por favor. Muy bien, mirálo a Alfredo. El país. Mirá, muy bien a Alfredo. ¿Qué le pasó a Alfredo? ¿Qué pasó a Alfredo? Alfredo, Alfredo, ¿te tomaste un moderol? Me imaginaba angustiado, sanchado. Los periodistas republicanos, de verdad, tenemos que ser responsables, tenemos que saber que está en juego los destinos del país, así que por favor, esperemos tranquilos. No lo reconozco. No, no lo reconozco. ¿Lo cambiaron o no se puso lo del Eucópolis? Claro, para mí se quedó sin insumos para la fragancia y... Claro. A propósito, quiero decir algo, porque Brasil nos está diciendo muchas cosas. Claro. Primero y principal, lo tenemos a Lula da Silva reunido con gente de Rusia, mirando hacia China, esos objetos preocupados. A la Argentina no le queda otra que colgarse... De Brasil. De la de Biden. Claro. De la de... Claro, bueno. No le queda otra. ¡Uh! Sonó duro eso. Pero... Y Brasil se está copiando... Sí. ...de lo del Eucópolis. Claro. Ah, mirá. No, ¿y cómo se llama allá? ¿Por qué? Estuvimos inspirando a una modelo brasilera, Cristina. La miércoles. Estuvimos inspirando. Qué bueno. Como siempre te pase, marca el rumbo y marca el ángel. Muy bueno. Internacional. De mi palabra brota. Ajá. ¿Y qué onda? Hay una modelo brasilera que hizo un perfume con su sudor. Ah, sí, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Bueno, eso por eso... Lo copiaron, Alfredo. Totalmente, pero... Usted lo tiene patentado eso. Tenemos que pedir royal. Claro. Usted tiene patentado eso. Ojo, ojo. Lula de Leucón es único. Sí. Mirá. Tengo acá. Mirá. Tiene el recorte. Estaba con problemas... Odilo convirtió su propio sudor en perfume. Mirá, mirá. De 130 dólares. Qué bárbaro. Má, mírala. Má, mírala. Tremendo. Lo está regalando lo de Leucón. Sí, totalmente. Claro, claro. 130 dólares. Quiero cortarla. No, no, no. ¿Qué pasa? Alfredo. El tuyo cuánto está? Sí, yo lo imaginaba muy bien. Pero tiene las mismas propiedades. Claro, exactamente. ¿Sabés? No creo, Alfredo. ¿Sabés cómo se llama? Sí. Juanés Amur. Juanés Amur. Decidió emprender un polémico perfume que causó revuelo cuando fue presentado en sociedad. Mirá. Sí. Según explicó esta mujer, contiene un ingrediente extra. Mirá. Que sale directamente de su cuerpo. Mirá vos. Ah, mi olor personal. Ah, efectivamente. Pero qué parece que es tremendo. Mi olor natural atrae a los ojos. Ah, bueno. Qué moral, ¿no? Así que usé gota de mi sudor como base para la fragancia y el perfume. Qué moral. Lo explicó la mujer. Mirá, sí. Tendrán feromonas. Nos obtuvo que tanto su expareja como su actual novio habían hecho énfasis en lo sexy y emocionante que era su olor natural. Mirá, escúchame. Pero Tubao. Estamos poniendo a Nelson. Tubao no tiene comparación. El novio le dice a una señora. No tiene comparación. El señor asegura me dice, hola. No, pero hay una diferencia. Muy bien utiliza la palabra Tubao es republicano. Y las feromonas no son lo mismo que las leuconas. No, claro. En cada botella hay alrededor de 8 milímetros de sudor. 8 milímetros. Mamita. Como mínimo. Tiene un problema esa chica. No, como la recorrejilla. No hagamos una fragancia acá en el estudio. No. Por la duda. Mirá cómo presenta el producto. A ver, esa chica tiene un problema. La esencia de la mujer femenina. Sensual, fascinante, expresiva e irresistible. Va, amigo. Qué bueno. Vos lo noto muy tranquilo. Alfredo, vos pudiste oler esa fragancia. Es imposible. Vos decían que viajemos, ahora no podemos viajar. Claro. Bueno, pero a lo mejor, no sé, algún amigo te contó. Puedes hacer un zoom con la chica. Claro, claro. Un zoom. Sí. Juanesa, con doble B se escribe. Juanesa, Juanesa, Juanesa. Pero el frío lo noto muy relajado. Pueden hacer un blend, un blend de perfumes. Tranquilo. Mezclen. No puedo creer. Brasilero, cordobes. Uy, no. Es atómico. Pero brasilero de Lula, brasilero de Bolsonaro. No sé si votará el PET. Claro, claro. Mamita, qué cosa. ¿Por la partida de Bolsonaro? Qué producción, qué producción, mami. Qué desagradable. Sí, sí. Mamita, espera. Habría que preguntarle. Vamos a preguntarle. Espera. Hablando de economía. Diputado. Sí, sí. Bueno. Bueno. Se inspiran en este país. Todo lo que sale de acá después. Totalmente. Totalmente. Espera. Vamos a preguntarle también a gente del oficialismo. Víctor Hugo, ¿vos qué pensás de la 420, Víctor Hugo? Porque es un tema. Esto me interesa todo. La gente pobre. Imagínate. ¿Por qué buscas mi opinión, Nelson? Ah, bueno. Porque eso es una palabra autorizada. No, no me estoy solatando. No, no me estoy solatando. No estoy disfrutando nada. No estoy disfrutando nada. Te estás arreglamiendo. De nada. Te estás fregándote las manos. De ninguna manera. ¿Por qué disfrutás tanto? Les queda poco, les queda corto a los del campo, para exigir más y más y más. Y vamos a ir hacia otra lucha cuasi armada con el campo. Yo recuerdo los tiempos de la 125 cuando había chacareros armados en las rutas. 420, 420, digamos, inflación 7%. Es decir, ¿qué te parece? ¿Cómo? Un fracaso rotundo. Está barato. Todavía está barato. Vos compras. Hay que aprovechar. Pero no seas descarado, Víctor Hugo, barato. Barato el dólar, todo lo demás. Está baratísimo. Para vos que cobrarás en dólares. Baratísimo. No, no cobro en dólares. No cobro en dólares, Alejandra. Pero y los que cobramos en pesos. Pero vos que hablás con Cristina. Pedile a Fontevecchi aumento, Alejandra. Pedile a Fontevecchi aumento, por favor. Víctor Hugo, vos que hablás con Cristina. ¿Qué dice Cristina? No, yo no hablo con Cristina. Yo jamás fui kirchnerista. No tengo diálogo con ella. Dale, voy a buscar lo que decía. ¿Cómo no soy kirchnerista? No tengo diálogo con ella. ¿Qué es eso del Frente Renovador? Del Frente Amplio Uruguayo. Bueno, pero... Ese es mi partido y ese es mi país. Mirá, claro. Mirá, vos decías, Macri es un lelo al lado de Cristina Kirchner. Totalmente, claro. Un lelo. Ahora digo que es un lego, porque es un gran constructor. Claro, mira cómo pasamos una cosa a la otra. Qué panqueño, boludo. Qué locura. Qué situación. Sin todas las ventanillas, ¿no? Qué situación. En este país siempre hay rebanto, Nacho. Igual, en eso tiene razón, ¿sabes? Yo te noto muy tranquilo. La gente no se acuerda. Claro. El que no está muy tranquilo es Gustavo Silvio. Ay, bueno, hoy tiene un problema duro con esto. Mientras tanto, hoy lo vemos subir al dólar. 4,20. Claro, claro. Ahí va. Claro. Pero claro, relatálo. Relatá la subida. Relatá la subida porque llegó a 4,25. Como la del avión. Ahí están las turbinas. Eso quiere decir que mañana va a carreteando el avión 420, va hacia el infinito y más allá. Ay, qué feo. Es elegante, 4,20, ¿no? 4,20 que lo qué. 4,20 que lo qué. Qué es lo que nos espera. Qué es lo que nos espera, efectivamente, totalmente. Espero que ese avión se estrelle en Bariloche. ¡No! ¡Ay, qué fuerte! Lo más putrefacto de la Argentina. Están todos reunidos ahí en el Yao Yao. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Todos los empresarios de este país tomándole examen a todos los candidatos que van cansados. Tienen una cara de miedo los empresarios. Arrodillándose. Bueno. Van todos a decirle, este es mi plan. Lo dijo Patricia Bullrich. Lo dijo Milley. Todos diciendo, este va a ser mi plan. Todos ahí, arrodillados frente a los empresarios más poderosos de este país. Todo esto está fracasando. Todo esto está fracasando. Ese es un problema. Viste el fracaso rotundo. Pero además, ¿qué tiene de malo? Que vayan los candidatos y hablen de lo que van a hacer. Este no es mi gobierno. ¿Cómo que no? Sí, es su gobierno. Es tu gobierno. No, no, no. Es su gobierno. Ya en todas las letras. No es más mi gobierno. Y ahora, ¿dónde estás? Tugo, 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 Tugo. ¿Y ahora dónde estás? Políticamente. Con Martín Tetás. Que tiene un eslogan muy positivo. Ah, te quiero. Sí, te quiero. Te quiero. Mirá. Muy bueno. Te sensibilizó. Me llegó al corazón. Víctor Hugo, Tetás. Está en petiso, Martín. Bueno, Gustavo, ¿cómo abrisó hoy el programa? ¿Cómo abrisó el programa, Gustavo? ¿Cómo abrisó hoy el programa? Tetá, tatá, tatá, tás. Hoy en C5N, atención. Opa. ¿Qué? El dólar llegando a un precio alarmante. Opa. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Estamos en llama. El gobierno no sabe qué hacer. Opa. Impresionante. Realmente, yo les pido, por favor, hagan algo. Sí. Hagan algo. Nosotros también, sí. Ya no podemos llenar la heladera. Sí, claro. Esto no puede ser. No, yo no puedo creerlo. No, yo no puedo creerlo. ¿Qué es este precio del dólar? ¿Qué es? El precio de la desconfianza frente a un gabinete que está naufragando. ¡Epa! No, yo no puedo creer que sea un presidente sin escapatoria. No, yo no puedo creerlo. Ya no es la guerra. La pandemia hay que hacerse cargo, muchachos. Lo votamos para que arreglen el desastre macrista. ¡Basta de excusas, Alberto Fernández! ¡Epa! Y todos los Fernández de este gobierno. Y son muchos, ¿eh? ¡Qué título revolucionario hoy! Son muchos. Hoy matás con esto. ¿Sí? Hoy mató a alguien. No, imagínate qué título. La culpa es de los Fernández. La culpa. Hashtag. Muy bueno. La culpa es de los Fernández. Muy bueno, muy bueno. Alberto, Cristina... Aníbal. Aníbal, todo. Están todos juntos. Muy bien, muy bien. Están todos juntos. Muy bien. ¿Y vos con quién estás? Por favor. Muy bien, Gustavo. Yo soy un periodista independiente. Muy bien. Objetivo. Mirá. Objetivo. Estoy listo para volver a TN. ¡Ah! No sabía que era independiente. Mirá vos. Justo ahora, ¿no? Soy un periodista objetivo que ve la realidad. Muy bien, muy bien. ¿Quién eres independiente? Muy bien, muy bien. Qué cintura, ¿eh? Muy bien. Qué momento. Esto es indefendible. Qué bueno. Es indefendible, claro. Hasta para mí. Ya está. Ya di todo. Ya di todo. Ya. ¿Quién más puede ser? Ahora, ¿dónde está el presidente, Cristina? ¿Qué eso? ¿Qué eso? ¿Dónde están? Claro, claro. Están prófugos, como Pepín Rojo, Simón. ¿Tiene que sacar? Hay que no, hay que equilibrar. ¿Qué le pasa? Como Pepín Rojo. Están prófugos. Ah, quiere ir a un canal intermedio. Se busca. Por favor, pongan en la pantalla, se busca. Claro, claro, claro. El presidente se busca. Qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Durísimo, ¿ah? Durísimo. Claro. Por favor, no lo puedo creer. La vice está leyendo clarín, nomás. Lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Increíble. Señora vicepresidenta, hay un pueblo que sufre, mientras usted está presa de su propia gente. Muy bien, muy bien, gato, impresionante. Callate, gato viejo. ¿Qué? Es una egoísta. No, mirá, mirá, mirá. Córtele la pauta. Ya está. No me importa. Ah, mitad. Ojalá cortaran la pauta y así el Estado se ahorraría muchos millones. Muy bien, muy bien. El gato de la gente vino. ¿Le puedo preguntar una opinión sobre Patricia Bullrich, por ejemplo? Patricia Bullrich estuvo en el Chao Chao en Bariloche. Y dijo que hay que dinamitar este gobierno y esta cuestión macroeconómica que no lleva a ningún lado. Claro. Muy bien, Patricia Bullrich. Impresionante. ¿Votás a pato, gato? Un gato de la candidata que tiene lo que hay que tener. ¡Epa! Coraz, coraz, muy bien. Lo que necesitamos ahora es coraz. Muy buen. Por favor. Se radicalizó el gato, increíble. Pero usted, ¿qué qué tenés? El gato con pato. El gato con pato, muy bien. Qué bárbaro. Y yo soy un gato que va a ser leal, no como el otro. ¡Bupa! Que se baja y después tira arañazo desde la tribu. ¡Bupa! Si vamos a acompañar, acompañemos. Muy bien. Por favor. Perfecto. Qué nivel de convicciones. Increíble. ¿Qué nivel de convicciones? Pero Nelson, vos fuiste al supermercado. Sí, claro, claro. ¿Viste cómo aumentan? ¿Viste? ¿Viste? Un desastre. Toda la semana. Toda la semana. Todos los días. Los vinos. Ya no se puede comprar un vino. No se pueden comprar los vinos. Antes uno iba al chino. Ahora cerró el chino. Ahora el chino vende vino en lata. ¿Viste? No es ni chino. Ya está. Ni la lata en vino. Lo que aumentó el piel de lobo, como él. El piel de lobo. Piel de lobo. Y eso que en algunos supermercados son medio rellenados. Tremendo. Tremendo. ¿Viste que es caro? Tremendo. Una presión impositiva. Pero... Mirá, los quesos para acompañar el vinito también. Tremendo. Señores del gobierno, ustedes son quesos. Tremendo. El gato fue impresionante. Tremenda la voltereta del gato. Tremendo. Chicos, el gato arrepentido es el primer arrepentido. Muy bien. Tenemos que convocar a Milen. El único que habla cómo resolver los problemas de lo argentino. El único que nos dice lo que hay que hacer. ¿En qué ahorramos todo? En dólares. Hay que valorizar. Sinceramiento. Pero diputado Milen, mire lo que acaba de decir Gustavo. Mire qué apoyo le acaba de dar. Sí, o sea, digamos, se suban cada vez más. Qué impresionante ha encantado usted. Ese es el miedo que tiene el frente de chorros. Le estoy comiendo la base. Claro, todo, todo. Le está comiendo a todos ustedes. O sea, digamos, sería muy bueno para el país que salgan terceros. Claro. Cuartos, diría. Mira, epa. Terceros que salga el fit. Epa. O sea, digamos... Ajá. Pero usted... Que son zurdos, inviables, pero por lo menos más honestos que el frente de... Se pone a la izquierda antes del que se... Claro, claro. Sí, o sea, digamos, sería lo que tendría que ser. Pero usted... Pero, Cristina, ¿es corrupta o no es corrupta? No, o sea, digamos, o sea, lo dijo un juez, está condenado por chorros. Bueno, muy bien. Pero, escúcheme, ¿usted cómo devora? ¿Quiere que me ensañe? No, usted viene devorando. Yo pensé que estaba más tranquilo. Escúcheme. O sea, digamos, estoy tranquilo. Diputado, ¿se viene transformando usted en un devorador? Bueno, o sea, digamos, hoy en Bariloche, sí, estuve con el jefe, con mi hermana. Sí, claro. Y sí, nos devoramos todos los chocolates, sí. Sí. Ahora, yo vi la foto que usted posteó, que usted dijo que estaba comiendo con el jefe. Sí. Y su hermana estaba comiendo un helado, pero su plato estaba plastificado el helado. ¿Por qué? ¿No lo comió? No, o sea, digamos, te lo traen así en una... ¿Y usted? ¿Pero usted lo comió o no? ¿Está comiendo ella? ¿Usted no saca eso? Sí. ¿O usted no disfruta? ¿Cuáles son sus placeres? ¿No le gusta el chocolate? ¿Sabes lo que pasa, Cristina? O sea, digamos, tengo que hacer probar antes la comida. ¿En serio? ¡Ah, la pelota! ¿Usted confía? ¡Epa! Tengo miedo que atenten contra mi vida. ¡Epa! ¡Qué fuerte! Yo creo que tanto mirar la lechuza de Arriba, a usted le hizo mal, ¿eh? Se lo creyó en serio. Está como muy perseguido. Es una advertencia. Muy perseguida. Mirá, escúchala. Ahí está. Es una cosa increíble. Yo estoy viendo que acá en su perfil de Twitter tiene una foto de la caída del muro de Berlín. Claro, sí, sí, efectivamente. ¿Qué muros tienen que caer, Javier? Mirá, qué pregunta muy buena de Cristina. O sea, digamos, Argentina es el único país que si se cayera el muro de Berlín se va del lado comunista. Eso está claro. Claro. O sea, digamos... Tiene razón, ¿eh? Pero usted tiene la capacidad de derribar esos muros. O sea, digamos, es la fuerza de la libertad, Nelson. ¡Epa! La fuerza de la libertad. Diputado, vamos a saludar a la gente en YouTube. Sí, sí, por favor. Ya hay más de 3.000 en YouTube. Increíble. Como cada tarde, cada vez somos más. Les agradecemos a Adriana Zapulla, Patry Sánchez, Patricio Magra, Alicia Escaiano, María Inés, Mauricio Marín, Pablo Torrico, Adriana Zapulla, Alejandro Bordenave, Nicolás Navarro, Gabriel Guzmán, Willy Banana, Lucía Cavalcante, Eduardo Oscar, Miguel Orellano, Esteban Velasco, Gladys Zavala, Patricia de Palma, Leonardo Murias. Y siguen las firmas. Tremendo, tremendo. Ana María Remi y, bueno, ahí nos quedamos. Último momento. A ver, dale Gustavo, dale Gustavo. Tuiteó Vicente Biloni. A ver, ¿cómo ves? ¿Qué onda? ¿Y qué dijo? ¿Tiene que ver esto? 100% lucha. ¿Qué es Príncipe en 100% lucha? El dólar 4.20. Agárrense de las tetas ahora, hijos de Remín. No, no. No, no voy a masacrar a todos. Esto es lo que genera el gobierno de Alberto Fernández. Esta violencia la están engendrando ustedes. Tremendo, tremendo. O sea, digamos, lo vamos a sumar a la libertad de avanza. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Cómo suma usted, no de todas partes, no de arriba y de abajo? Es que el horno no está para vos. Sí, no, claro, claro, efectivamente, ¿no? O sea, digamos, me parece que la gente se está dando cuenta. Sí, sí, claro. Pero prepárese, ¿usted está preparado para enfrentar la reposición del gobierno sin ganar? Hoy Spert le dio con todo a su amigo Spert. ¿Lo criticó? Sí, lo criticó muy duramente. Dijo que para dinamitar ya está todo dinamitado. Claro, claro. Usted no tiene plan, que el sí. O sea, digamos, si a vos te parece un plan, plantear una nueva moneda, ¿quiere hacer él? No, él dijo eso. Ya tenemos el peso. Claro. No vale nada. ¿Quiere hacer otro que se dame peso libre? O sea, digamos... ¿Cómo está? ¿Quién es más irresponsable? ¡Epa, epa! ¡Qué disputa esta mamita! ¡Qué duro, eh! ¿Sabe qué me llama la atención? Sí, sí. Que no logro detectar cuándo es que en algún momento a usted le salta la térmica. Y es a los gritos y cuando no. Claro, claro. Es una cosa, un misterio. Sí, un misterio. Lo muerde un mastín y usted... La milay alert. ¿Cuándo se produce? O sea, digamos... Hoy está tranquilo, está tranquilo. Sí, está sedado hoy. Está tranquilo. Porque tengo que dar el discurso ahí en el yao yao. Claro, claro. ¿Tomó algo? Tomó algo. Borró la foto del helado. Sí, son empresarios. Le va a decir... ¡Ay, pónganse! ¿Cómo le dijo? ¡Presaurios! ¡Pónganse de pie! ¡Pónganse de pie, empresaurios! Sí, vamos, vamos. O sea, digamos... No se dejen sodomizar por el populismo. Totalmente. O sea, digamos... No. Se votaron para... Totalmente. No, pero mire si alguno viene y le dice... Eh, diputado, la mía está. Claro. Sí, acá está. No, no se amaneó. Ya tenés la motosierra. Pero se supone que usted tiene que estar a favor de los empresarios. Sí, o sea, digamos... Los empresarios que compiten... Claro, claro. Y estos apuntes. Cuéntenos de sus apuntes, Javier. La letra, ¿no? Es un tema de un capítulo aparte. Impresionantes sus apuntes. Los cuadritos sin ópticos. Sí. ¿Qué, ahora sos grafóloga? No, no. Le va a preguntar cuál es su estilo, cuál es su táctica para su metodología. Claro, claro. Coseto, o sea, digamos... Mi hermana me dijo que cuando uno, por ejemplo, o sea, digamos, se levanta, lo primero que tiene que hacer es agarrar una birome y empezar a escribir. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Una forma de... ¿Por qué le dijo eso? O sea, digamos, es como una forma de descargar. Y que escribir cualquier cosa o alguna cosa... Sí, lo que surja. Acá dice, el problema de la hiper, subrayado. Sí, 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 claro. Sí, el problema de la hiper. Claro, ojo, ojo, ojo. Sí, ojo si sos hipertenso. No, sí, claro. Sí, sí, sí. Y todo lo hiper es malo. Todo lo hiper es malo. ¿Qué tenés que hacer? No comer con sal. Claro, claro. ¿Qué es eso? Sí, digamos, si vas rumbo a la hiper, ¿qué tenés que hacer? Dejar de emitir. Claro. Dice, sí, mi, igual, m, flechita, p, flechita infinito. Claro, ¿qué es esto? Flechita infinito, una proyección macro. Sí, o sea, digamos. Pero, claro, es un desperote. ¿Dónde se va a ir la inflación? De la linista, ¿no? ¿Dónde se va a ir la inflación? Claro, claro. Funciones del dinero. Sí, sí. Impresionante. Que es un bien fungible. Claro, fungible. Muy bien lo define usted. Muy bien. Qué claridad de concepto. Qué barbaridad. Quique habrá ido al... Quique, yo quiero preguntarle a Quique si fue al supermercado. Porque la semana pasada, a mí me habían dicho que había remarcaciones antes del dólar 4.20 del 10%. Imagínense ahora. Hay productos que no hay. ¿Saben qué? Sí, sí, sí. Fui a tres supermercados hoy. ¿A dónde fuiste? Fui acá. Esos de cercanía, ¿viste, Quique? Los vecinales. No, porque me gusta ese testeo. Y hay productos que no hay. Lo que sí hay son los packs de los productos de reposición sin tocar. Sí, sí, sí. Qué tremendo. Y sin precio. Sí, sí, claro. Sin precio. No te estoy hablando de caviar, ¿eh? No, no, sí. Las cosas todos los días. Papel higiénico, rollo de cocina, galletitas infantiles. Sí, llamamos a un supermercado y escuchás el pip, 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 que van remarcando, ¿no es cierto? Increíble. Aceite no había. Mirá. Un tema. Mirá, sí. Algunas leches no había. Sí, sí. Las más comunes en general. Sí, claro. Se van rápido. Sí, absolutamente. Los alquileres, escúchame, dos ambientes. Sí. Increíble. Ya están pidiendo 150 millones. Sí, sí, sí. Por mes. Sí, sí. Es que cada vez que renuevan, le calzan el acumulado de inflación. Imagínense los que están renovando ahora, les calza el 104% de aumento. ¿Sabés qué? Yo pienso, me pregunto si acaso por defensa propia no deberían reaccionar un poquito. Sí. Pero obviamente hay un gobierno, un estado, yo no sé si diría Grogli. Gracias al Gil. Pero sí, sí, digamos catatónico. Y no, porque, ¿sabés por qué no, Grogli? Porque ellos están peleándose como todos por la interna, si hay pasos, si lo bajan a Alberto, si Scioli, si Cristina, si Scioli le da más bola a Cristina o a Alberto. Y Massa sigue o no sigue siendo candidato. Porque controlan las cosas. Es decir, fíjate vos que con esto, el tema de las paritáneas va a haber, vos no escuchás a ningún señor. La CGT no viene diciendo nada desde hace... No, no está. La CGT solo quiere hacer un gremio de los RAPI porque laburan. Los gobernadores peronistas tampoco. Embajador, usted, ¿se habla más con Alberto o con Cristina? Claro, claro. Bueno, ¿qué piensa de los RAPI 420? Son dos grandes compañeros y amigos, los dos. Ah, sí. Diálogo regional sobre transporte, imagínate. Ahí está la CCK, Alberto. Sarasa. Con una guitarra. Sí, sí, sí. Diálogo regional sobre transporte. Esta debe ser la única actividad del día de hoy, ¿no? No, transport forum. Sí. Transport forum. Está como transport forum, ¿no? Sí. Golpea. Cuando termine de hablar, lo podemos convocar porque... Escucha, escucha. Los RAPI 420 nacionales pueden pasar a ser la gran aldea. Sí, sí. La gran aldea. La gran aldea. Sí, sí. Donde todos vivíamos casi en comunidad. Y donde cada uno hacía su aporte. No. La guitarrita, ¿no? Lo que pasa es que es muy cierto que la globalización así fue pensada y es tan cierto que la globalización es un fenómeno, por sobre todas las cosas, comunicacional. No, no puedo creer. No puedo creer. Es un fenómeno comunicacional. La globalización es un fenómeno comunicacional. Este no es el Alberto de Tarico, ¿no? No, no, no. Muy buena la aclaración. Supera. Está hablando en serio, en vivo, en este momento, el presidente. Sí. Prefiero hablar con Cristina. Sí, claro. ¿Qué tal? Ya sabemos cómo está Cristina. Vení, Pichichi. Pero por lo menos tiene los pisos de la tierra. Hagamos una estatuita más para la ñata. Lo principal, lo principal es el consciente del quilombo. Sí, sí. Este es el muchacho ya. No, 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 no. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer usted, emperador? Claro, claro. ¿Va a irse? No sé, tengo que esperar. Claro. Porque ya le fue mal con Zanini, ¿se acuerda? Sí, sí. Que lo mandaron al muere con Zanini. Por eso, Mayra Mendoza creo que... Uno de los asistentes yo creo que ha caído en las manos de un sueño profundo. El que está a la derecha del presidente, si no está en un sueño profundo... Está ahí, en un trance hipnótico. Lo está buscando ávidamente. Ya lo van a ver, realmente, ya van a ver si lo toman ahí. El que está al presidente del otro lado, ¿no es cierto? Así que vamos a ver, la cámara me vaya, que está tratando... ¿De qué está hablando ahora? De evitarlo, de la globalización. Es un diálogo regional sobre transporte. Sí, efectivamente, sí. Y ahí empieza otro nuevo programa. Con pausa, como si fuera una cosa importante. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Lo ven, lo ven, que está allá, se mueve el cabecón allá. Que ha caído... Y lo difícil que fue para muchas veces, para países... Pero aparte saca la voz del micrófono, entonces no se escucha un pico. Sí, no se escucha nada, sí, efectivamente. Al micrófono, señor. Sí, sí, sí. No. No. Va por lo que tiene que decirme. Los fletes estaban muy caros porque no había suficientes fletes para poder traer aquello que necesitaban. Hay esponjas ahí en el cine, me voy a ver si le hago un viaje. Un previaje de... El previaje para el pan y lo extendieron hoy. Sí, claro, diálogo regional sobre transporte. Incuestionable. 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 Y, por lo tanto, se convierte en un costo a tener en cuenta a la hora de... No, está totalmente en otro mundo. Supera, Tarito, ¿eh? Supera, y ese es un problema. Absolutamente. Aparte, transmiten esto, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Yo no lo transmitiría. Una cosa... Porque la gente dice, mirá todos los problemas que tenemos, ¿de qué nos habla este hombre que gobierna? Sí, sí, sí. Igual todo, maremoto. Porque hubiera sido ministro de otro gobierno, hubiera sido un desastre también, ¿no? Pero hoy se aportó un par de soluciones. ¿En qué sorpresa? ¿En qué sorpresa? ¿Tuvo meses? ¿Tuvo meses? ¿Tuvo mil... ¿Tenido reuniones? ¿Tuvo mil quinientas reuniones y no solucionó nada? Sí, claro. Y ninguna flor. Pero ese diálogo genera consensos. Sí. Y genera intercambios. ¿En serio? ¿De qué? No hubo mucho en esos días, ¿sí? Genera... Claro. Embajador, ¿qué opina de cómo está atacando la inflación masa? Bueno, está haciendo lo que sabe hacer, ¿no? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué es lo que sabe hacer? Aumentar, cae malos precios. Opa. ¿Usted iría a un apaso con masa? Lo apaso por arriba. Opa. ¿Le gustaría? La roya. Así, mirá, con una mano. Legal. ¿Y cómo sería? ¿Sería en lancha por tigre? ¿Cada uno en una lancha? Claro, claro, claro. Por solo dos tigres, claro. No tengo ningún problema. Son vecinos. La lancha. ¿Cómo se llama su lancha? No puede ser en yate, porque tengo amigos que tienen yate. ¿Cómo se llama su yate, ministro? No, Mr. Cloro. ¡Ah! ¡Ah, pa! No, nada, no digas. Mr. Cloro. Una cosa tremenda. No digas nada. Todo auspiciado, usted todo, querido. Sí. Bueno, pero... Ay, está. Ministro, ¿usted es candidato o no? Es menor. Porque justo... Justo hoy se saca foto con Beretilné, con Fernando Figueroa, el dólar a 420 pesos y usted está, parece... En una reunión... El Alberto en una reunión de transporte regional. Y Massa con Beretilné y Figueroa en una reunión de economías regionales y energías. Sí, Sarasa. Sarasa para mostrarse con los gobernadores nuevos. Impresionante. Bueno. A ver, ellos me llamaron primero a mí para reunirse. ¿Saben dónde está el Derpo? ¿El Derpo? ¿Dónde está el Derpo ahora? Claro. ¿Saben quién lo tiene? ¿Queda? ¿Queda Derpo? ¿Saben quién lo tiene? ¿Qué difícil? Bueno. Bueno. Gran momento para escucharlo a Carlos. Sí, la verdad que sí, que escribió. ¡Muy bien! La denuncia de Carlos. Tremendo de ayer, Carlos. Qué fuerte estuviste. Cuando sos no viniste acá, claro, claro. Hoy el dólar se escapolán. ¡Opa! Muy bueno. ¡Qué palito! No, obviamente. Hiciste la denuncia y el escapolán voló, ¿eh? Así que sí. Muy fuerte. Festejó Elisa Carrió también. Claro, sí, claro, claro. Muy fuerte. Atención porque pueden pasar muchas cosas. Va a haber muchas más novedades para este boletín. Sí, claro, claro. Todavía estamos en abril. Sí, claro. Estamos en abril. ¿Será en abril? Sí. Hugo Alexis Leoy dice... Está muy caro el gas. Que el gato silvestre no enciende la pantalla por el dólar a 420. Mirá cómo está la gente. Qué mala. Qué sutileza. Tremendo, tremendo. Mike Gómez Cuevas dice... Abrazo grande, Carlos. Saludos. Bien. Mabel Espinosa también nos manda saludos, nos escucha siempre. El amigo Cacho también. Josecito. Mirá, Josecito. Mirá. Dice, mandale saludos a Coni y Mati que te escuchan siempre. Qué bueno. Saludos. Bien, bien, bien. Saludos. Besitos. Hola. ¿Le podrías decir a quién? Ojo, ojo. No, no, no. Ojo. Cuidado, cuidado. A Nelson, si le mando un saludo a mi viejo, por favor. Bueno. Raúl Echeverría se llama. Bueno, Raúl un saludo. Un saludo afectuoso. Raúl en nombre de todos. Roberto Fabián López también. Dice, genial, muy buena la odisea del humor desde ya toda la radio. Bien. Prendido. Excelente. María José Apendino también nos escucha. Juan Carlos Rúa, a ver qué dice. Este es un mensaje para Cristian. ¡Opa! Se coló. Che, mi teléfono va a estallar. Dice, dólar a 4.20, número de la marihuana. ¡Ah! Sí. Sí, está claro que en el gobierno están todos fumados. Pero sí. Claro, claro. Avance el narco en todos sus frentes y tal. Claro, claro, claro. Bueno. Sí. Mirá vos. María Sheppens dice, increíble el pase como siempre. Les mando muchos saludos. Juan Carlos Marzola. Sí. También nos escucha. Laura Novoa nos manda besos. Mirá qué definición de Alberto Fabián. Mirá, Laura Novoa. Es más fácil exportar a través del Pacífico. Ah, mirá. Se prolonga, datito, se prolonga la reunión en el Banco Central. Ahí se corta el bacalao. Sí, dale, va. Hola, Carlos. Dice, somos tus fans fieles, seguidores. Charlie y Andrea. Sí. Te queremos pedir si le mandás un saludo a nuestro amigo Alejo Jovaniel. Bien, bien, bien. Besos, Alejo. Que nos escucha todos los días y siempre lo hacemos reír. Perfecto. Un abrazo grande, ¿eh? Muy bien. Alejo. Qué lindo apellido. Jovaniel. 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 Tomi dice, buenas tardes, Carlos. Sí. Sí. Te extrañó, pero se banca Cristian. No, bueno. Una pareja mayor va al proctólogo por el marido que estaba medio sordo. Y la mujer lo acompaña para ayudarlo. Doctor, necesito una muestra de orina. El doctor dice, necesito una muestra de orina, materia fecal y semen. Temo. Y el marido dice, querida, dijo que le lleve un calzoncillo. No. No, claro, no escuchaba. Pobre. Qué feo. Qué desagradable. Hay que hacerse la revisación. Total. Sí. ¿No escuchaba? Buah. No, sin palabras. No sabemos si no escuchaba o no. Buen día. No comence. Elegante el dólar cumbia 4.20. Mucho más elegante va a ser el dólar merengue. Juan Luis Guerra 4.40. Bueno, así está. Bueno, le ponen un poco de humor. Antonio dice, hola, Carlos, acá escuchándote. Mientras caminamos con mi señora, mandale un saludo. Griselda. Mirá, vamos, Griselda. Un beso grande. Gris. Gris. Vamos, Gris. Ricky Paglione también nos escucha siempre. Zule. Margarita. A ver, el chiste que manda. ¿Se puede? Cuidado. No, guarda. Cuidado, cuidado. A ver. Nacho se adelantó. No, no, no. Claro, porque es la hora también, ¿no? Mirá para que sea fuerte. Claro. Totalmente, claro. Después me están tomando la leche chocolatada. ¿Qué significa? ¿No? Gonzalo Restrepo manda saludos. A ver. También Nilda Ferreira. Sí. Pablo. Sí. También. ¿Quién más? Fernando de Juana. ¿Cómo serán los chistes que no pasaron en el filtro? No pasan en el filtro. Imaginate. Sí, sí, dale. No, no, están muy fuertes. A ver, pa, sí, con el Dora 420 sabés la gente cómo está, ¿no? La gente tiene bronca. Silvia Russo también. Sí, sí, claro. Julieta Ibarra. Luis Mariano. Ajá. Seba, Adrián Lerer. Bueno. Sí. Este tampoco. Este tampoco. Ojo, ojo, ojo. Estamos a full. Mamita, ¿cómo están hoy los oyentes? No, a ver. Ojo, a ver. No, una pareja está. Cuidado. Sí. Cuidado. Sí. Lo divertido es que Carlos no los lee, pero él sí los lee públicamente, pero él sí los lee. Entonces se divierte. Sí, a ver. Compartirte un cartón. Bueno, ustedes se acuerdan, les voy a generar contexto. Bien, correcto. A ver. Estaba Sergio Massa, estaba Malena Massa en el programa de Leuco. Sí. En ese momento, los Leuco. Los Leuco. Sí, claro. Tiene, tiene. Y estaban hablando a fines de 2015 sobre lo que iba a salir la boleta de la luz. Correcto, sí, señor. Y Massa jocosamente dice, me llegó un mensaje de Malena. De Malena, sí. Sí. Y el mensaje era, voy a tener que empezar a girar. Así es. Así es. Así es, efectivamente. Bueno, una pareja estaba re mal de plata. Sí. No tenían un mango para nada y ya no sabían qué hacer. Al final el tipo le dice a la mujer, mira negra, vamos a tener que ir al cruce de rutas donde paran los camiones en la YPF y ahí vas a tener que ofrecer tu servicio. Ella le dice, ¿cuánto cobro? Y mil pesos así conseguimos clientes. Bueno, mamita. Bueno, se van a la ruta, bien producida, mini falda. No es poco. Todo, tacones. Hace seña, de luces un camión. Va para allá y ve al señor. ¿Cuánto cobra? Le dice. Y entonces, claro, la mujer se asombra porque el señor del camión... Te metiste en un brete. ¿Qué pasó con el señor del camión? ¿Qué le dijo? Era un camionero importante. Andaba bien. Y ella se queda hipnotizada. Dice, mil pesos. Uy, qué bacana, solo tengo 500, dice el camión. Y ella dice, a ver, espere un momento. Se va hasta donde está el marido y le dice, querido, ¿no tendrás 500 pesos que le prestes al señor? Es muy bueno.